Bueno, hay una imagen que duele y que viene desde Santiago del Estero, en el límite con Tucumán. Un papá debió trasladar a su hijita que recibe un tratamiento en Tucumán, según informa el medio El Observador de esa provincia. Estuvieron horas en un control cuando querían regresar a su casa en Santiago del Estero porque no los dejaban pasar con el auto. Y la llevó en su casa. La nena es hora, un ataque de nervios. Sí, claro que sí. A pleno rayo de sol, ustedes saben lo que son esas temperaturas. Repetimos que esta información y esta historia fue seguida por los colegas de El Observador, un medio de esa provincia. Y fíjense ustedes lo que pasa cuando quieren volver a su casa en Santiago del Estero, ¿no? El problema no es solo Formosa. No. Es desgarradora la imagen, sobre todo la chiquita que está haciendo un tratamiento y que además tenía la pierna lastimada. Yo no me pongo. Y además tenía la pierna lastimada. Y déjame decirte, Abigail se llama ella. La verdad es que está todo mal, ¿no? Porque hay un papá que tiene que ir a otra provincia para que su hija reciba un tratamiento. Con lo cual ahí hay una deuda pendiente de esa provincia. Y después vos fíjate, como si ese maltrato no fuera suficiente, cuando quiere regresar a su casa en la provincia de Santiago del Estero, le pasa esto. No me puedo imaginar lo que es. Yo no soy mamá, pero soy tía. No me puedo imaginar la desesperación de ese papá porque ese llanto nos duele ahora nosotros que lo estamos escuchando y ya escuchamos el video varias veces antes del aire. No, es la Argentina de no creer. Terminamos con Formosa o parece que termina ese capítulo y nos encontramos con esto. Por lo que sabemos, Niko Caro, finalmente la policía se acercó al lugar. Qué bueno. Y los terminó llevando a aislarse, que también es una situación insólita. O sea, pasás de una provincia a otra y te aíslan 14 días. En este caso, con un hecho tan especial como hacerse un tratamiento médico. Pero arrancamos, tenés entrar con una imagen que era tan distinta a esta y habla de países distintos, habla de incoherencia en la Argentina. Ahí tenés la imagen de los hinchas de San Lorenzo, hoy sin distanciamiento social, por un reclamo que se podría hacer de mil maneras menos de forma presencial, porque no hacía falta ser en todo. Y en Santiago del Estero no dejaron pasar a este papá con su chiquita que tuvo que hacerlo en brazos. Y en el medio, perdón, un fallo de la corte que le dice a Formosa que deje entrar a los varados porque hay un derecho en la Constitución que es el de la libre circulación en el territorio. Miren a ese padre caminando en la ruta en el sol con su hija, obvio. Bueno, es bueno que la policía después se acercó. Mirá que no con esto, perdón, Niko, de la legislatura. Porque fijate que la legislatura o el Congreso terminan haciendo sus debates en plataformas digitales para no contagiarse y no ir. Ahora, sin embargo, en la puerta, mirá lo que se armó. Un pogo. Una que es la hinchada ahí. Los esenciales no pueden sesionar. Y bueno, y así esto sucede en la calle. Un pogo. Un pogo para hacer un reclamo sobre una rezonificación, ¿no? Que no es algo urgente. De nada justifica. No, Abigail es urgente. Abigail sí es urgente en Santiago del Estero. Repetimos, en Santiago del Estero, Abigail es urgente.